bienvenidos a todos y a todas una vez más a mi canal lápiz de carpintero para el tutorial de hoy os traigo la prensa de banco 3.0 prensa electrónica no es prensa manual como las de toda la vida así que espero que os guste y si queréis saber cómo funciona o si queréis ver cómo funciona tendréis que esperar al final del vídeo no era broma ok hemos realizado aquí un pequeño accesorio que nos permite tener un cable largo para poder mover la mesa y trabajar donde queramos asimismo hemos instalado aquí una palanca que nos permite abrir y cerrar en este caso abrimos y cerramos y podemos trabajar con nuestra pieza si estáis interesados en reproducir esta prensa de banco en la descripción del vídeo os dejo los enlaces de donde podéis encontrar todas las piezas que he utilizado para para construirlo y importantísimo por favor si os gusta el vídeo compartirlo con vuestros contactos y suscribiros ya que es la manera de ayudarme a seguir creando más y más contenidos para vosotros así pues bueno pues ya estamos en ello empezamos con el proyecto y para lo cual vamos a utilizar dos trozos de madera de haya que nos sobraron de nuestra tapa de banco y es con lo que haremos el soporte de lo que es la prensa en sí y como podéis ver utilizo tirafondos y no utilizo cola ya que necesitaré en un futuro separar estas dos piezas para la colocación para una serie de cosas con lo cual no recomiendo encolarlo hasta el final de todo si lo queremos hacer yo no lo he hecho en su caso y la verdad es que está perfectamente unido y es todo un bloque una estructura perfecto o sea sin mayor problema se puede encolar se pueden encolar al gusto de cada uno pues nada esta es la base de la estructura y lo que vamos a hacer aquí son los agujeros por los que pasarán nuestras barras de acero y aquí colocaremos estos dos soportes que veis aquí uno a cada lado que son los rodamientos son típicos de impresoras de impresoras 3d y de cnc máquinas de cnc y estas cosas pero para estas para este tipo de barras grandes y pesadas de acero funcionan muy bien pues nada como veis entran perfectamente son para barras de 16 centímetros ya es cuestión de medir el diámetro y lo que necesitéis y hacemos aquí un fresado para hacerle una pequeña caja aquí donde incrustar las bases de los rodamientos se podría hacer con formón pero bueno creo que es más fácil y más rápido hacerlo con la router sin duda alguna cuidado siempre al manipular estas máquinas pequeñas porque aunque son pequeñas no dejan de ser máquinas con cuchillas evidentemente vale pues una vez lo tenemos listo el siguiente paso será preparar nuestro soporte propiamente dicho para la prensa el bloque que nos va a hacer de prensa y en este caso utilizo madera dura madera de roble americano que le da más consistencia cuando tengamos que ejercer presión sobre las piezas y robustez y nada pues tenemos que hacer exactamente igual dos perforaciones el mismo diámetro para que para que pasen nuestros nuestras barras de cero aquí utilizo este tipo de este tipo de brocas que van para ambas las maderas duras son perfectas y la única salvedad es que hay que tener cuidado ya que si la pieza que vamos a agujerear no es demasiado grande y nos la podría romper nos la podría abrir ya que la fuerza que ejerce es brutal miramos que estas barras se acoplen perfectamente es mejor que esté en este caso un poquito justo ya que es lo que buscamos el siguiente paso es echarle grasa en mi caso utilizo grasa de litio la misma que hice para los rodamientos de mi bicicleta y es importante solo aplicarla en el rodamiento propiamente los rodamientos son una serie de bolas colocadas en línea no recuerdo 4 o 5 líneas de bolas y solamente echar la grasa en esa zona si se echa la grasa sin tener demasiado cuidado al final quedarán partes sin ingresar seguro y nada una vez hecho esto ya colocamos los rodamientos en las barras vaya bien distribuida y nada y probamos que todo funcione correctamente y vemos que sí que el paso es fluido es suave con lo cual perfecto lo siguiente que hacemos aquí es colocar estos dos topes para nuestras para las barras de acero y en este caso utilizo estos dos este sistema se pueden utilizar diferentes sistemas incluso pensé en en simplemente encastrarlo y meterlo dentro o dejarlo así en la parte de fuera simplemente hacer un agujero para las barras y añadirles algún tipo de pegamento rápido o algo así pero bueno al final creo que aunque estéticamente no es lo más adecuado es lo más eficaz ya que nos aseguramos de que las barras no se van a mover del sitio y nada y ya una vez he colocado eso este es el resultado se deslizan perfectamente bien aquí os muestro esto porque he tenido que hacer un pequeño rebaje en el soporte del motor ya que si no el motor iría como veis aquí pegado a al soporte y corremos el riesgo de que los cables del motor no se acaben no bien quemando bien desenganchando porque al llegar al final del tope la fuerza que hace la prensa podría podría llegar a dañarlos y así lo que nos aseguramos que queden separados del tope y no tengamos mayor inconveniente durante el proceso he cambiado mi idea inicial ya que al principio tenía pensado colocar un controlador y un regulador de velocidad pero bueno tiene algún problemilla y he tenido que cambiar sobre la marcha con lo cual os recomiendo que siempre coloquéis un regulador de velocidad o bien un motor de velocidades bajas y alto torque porque siempre es mejor que el motor vaya lento y que tenga más fuerza de apriete que bueno que rápido y menos fuerza que al final lo que nos interesa aquí es la fuerza de apriete este tiene 60 es de 60 revoluciones por minuto yo recomendaría que no bueno más de 40 revoluciones por minuto si no le vais a poner un controlador sería lo ideal yo en un futuro seguramente o bien cambio el motor o bien trate de colocar un regulador de velocidad y yo creo que el resultado va a mejorar aunque ahora mismo funciona perfectamente ya lo he utilizado y funciona pero bueno cuanta más torque más fuerza de apriete mejor siempre pues nada aquí como veis formón martillo y paciencia mucha paciencia como os he mencionado en la presentación del vídeo os dejaré en la descripción links donde enlaces donde podréis conseguir todas estas piezas a un precio yo creo que muy 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 competitivo pues este es el soporte de la parte digamos trasera de la prensa que también está hecho con madera con madera de roble y como veis aquí he utilizado otro tipo de brocas ya que había utilizado la misma broca que os comentaba antes y bueno y os podéis imaginar lo que sucedió con lo cual tuve que cambiar la pieza y utilizar estas brocas por eso os comentaba antes cuidado cuando utilicéis las otras largas pues nada nos aseguramos también de que entran perfectamente no haya ningún tipo de de movimiento porque este es realmente el movimiento que tienen que hacer y aquí pues ya nada ya estamos colocando el soporte en el banco para lo cual yo utilizo escuadras ya que la sujeción tiene que ir por dentro de otra forma tendría que irme de tornillos por la parte exterior con lo cual bueno pues podríamos dañar la ranura en té que habíamos hecho y aparte estéticamente pues se verían quedaría peor se podrían tapar evidentemente pero bueno haciéndolo con este sistema funciona perfectamente o sea no hay ningún problema colocamos escuadras en esta parte de aquí en los laterales y también colocaré dos más en los soportes de la mesa con lo cual al final no hay ningún problema y aquí ya haremos una prueba para saber si todo está correcto si todo funciona y crucemos los dedos y parece que sí que funciona correctamente pues bien con la parte digamos mecánica terminada empezaremos con la siguiente parte que es la parte de la prensa y aquí lo que hacemos es un pequeño reborde para bueno básicamente la estética de de nuestra prensa con la router y posteriormente pecaremos un trozo de goma para que proteja las piezas con las que vamos a trabajar que no las raye ni las dañe y bueno se puede utilizar diferentes tipos de materiales de corcho gama lo que cada uno considera oportuno pegamento de dos componentes asegurarnos bien de que en las zonas laterales en las zonas de fuera quede bien distribuido el pegamento para que no se despegue despegue me quedo en zona sin pegar acelerante en la otra parte y nada y listo y ahora vamos a la parte electrónica que es la que más me ha la que más rompeteros de cabeza me ha traído que no se despegue pero bueno al final lo hemos sacado adelante sin problemas y como veis aquí utilizo una palanca que acciona hace que la prensa se mueva hacia adelante y hacia atrás o sea invierta el sentido y bueno si queréis saber cómo conectarlo correctamente hay videos en youtube donde os describen perfectamente como se hace no es nada difícil no es nada difícil lo que hay que tener mucha paciencia y es un trabajo muy preciso aquí lo que tenemos básicamente son dos líneas de tres enganches para seis cables por lo positivo por lo negativo los dos del centro positivo y negativo irán a la fuente de alimentación los dos superiores o dos inferiores da igual irán al motor y luego haremos un puente del positivo superior al negativo inferior y viceversa con lo cual esa será la inversión de la polaridad con lo cual haremos que la prensa vaya hacia adelante y hacia atrás pero bueno ya os digo podéis ver videos tutoriales en youtube donde se explica perfectamente aquí veis los seis tornillos las tres líneas de dos y como veis aquí estoy poniendo el polo positivo en el del centro el negativo ya lo he puesto con anterioridad y veis el puente hecho desde el lado positivo hacia el lado negativo y tendremos que hacer lo mismo evidentemente con el cable del negativo y ya está he unido estos cables con fichas para hacerlos más largos y no tener problemas con las uniones y poco más que decir aquí simplemente colocar nuestro dispositivo aquí en esta zona de aquí donde veréis ahora mismo con pegamento y luego colocaremos también unos clavos y ya prácticamente poco más nos quedaría por hacer veis que hemos sacado la tapa evidentemente la mesa lo he visto en el último vídeo del del banco de trabajo que es muy sencillo son cuatro tornillos sin encolar obviamente para que nos de acceso si algún día en el futuro tenemos algún problema o queremos cambiar algo o lo que sea muy fácil acceder y aquí nada pasamos los cables por un hueco que hemos dejado previamente una separación entre la mesa y el soporte de la prensa y ahí ya está en su sitio hemos colocado un cable de alimentación largo de unos 5 metros aproximadamente para que nos dé holgura ya que como es una mesa con ruedas la podemos mover y con un cable largo también nos nos da más opciones para enchufarla en cualquier lado como os decía este trabajo para mí resulta un poco tedioso pero bueno al final pero bueno al final al final al final habéis visto el resultado y merece la pena la verdad que sí ahí lo tenemos como veis en el centro es el apagado y arriba abre y abajo cierra bueno dependiendo de cómo conectéis los cables da igual hemos organizado un poquito ahí los cables como habéis visto y colocamos también aquí un pequeño accesorio para tener nuestro cable recogido en caso de que no estemos utilizando la prensa o el banco es de madera de roble también con lo cual le da más consistencia bueno y esto ha sido todo este es el resultado ya habéis visto cómo funciona y volver a bueno recordaros suscribiros y que nos vemos en el siguiente vídeo chau chau adiós y ahí y ahí y y y y y y